Ahí están discutiendo los dos capitanes, porque recordemos que los retadores tienen dos capitanes, que es Cristian Domínguez, que son Cristian Domínguez y Mario Uribar. Además tienen dos jugadores más, es verdad. Ya nos tenemos que reír, no más. A mí me da mucha gracia porque allá pues se da cuenta, hay un peso distinto, ¿no? Y se nota el peso distinto que hay, ¿no? Ahorita estoy por allá, ahorita te voy a decir, estoy por allá parado, ¿por qué? Porque en la toma aérea de la primera competencia, y hace un momento Nicola dijo, Nicola dijo, ah, como yo soy bueno, para ser bueno contigo te voy a mandar con uno fuerte, le dijo, ¿no? Bueno, le comentaré que fueron buenos contigo también entonces en esta competencia, porque en la toma aérea se han dado cuenta que ahora el, ¿cómo es esto? El circuito, el más fuerte que es mi final, ya no empieza en el bus aéreo. ¿Dónde empieza? Y ahora empieza a mitad de altura, con una competencia que yo, primera vez que la veo, porque nunca hemos competido en eso, y el señor ha tenido así finales. Pero aquí el tema es que el bus, que justamente era lo difícil, fueron buenos con el señor Nicola. Cristian, me dice, me dice producción que te va a dar la siguiente opción. ¿Cuál es la opción? Si tú pagas el costo que significa tener ese bus acá con la grúa, mañana compites con ese juego con Nicola. Esto es una broma, es un tema de costos. Cristian, a ver, el circuito que han hecho ellos, el circuito que han hecho ellos, y mañana, para que no dejen mentir, traigan todas las repeticiones de las finales que he jugado, he subido tres veces más eso y he pasado, no tengo ningún problema. Es que el circuito tiene que ser igual. Cuando ha sido un circuito de final, yo no tengo ningún problema en pasarlo. Nicola, ¿qué pasaría? Cristian, tú tienes mucha más fuerza para sacar los troncos, mucho más fuerza para... Escucha, por favor. Un ratito, un ratito, Michelle. Pero, pero, Cristian, ya te explicaron que es una cuestión de costos. No es una cuestión de... Es que, ¿sabes qué pasa, Cristian? Cada vez que hay un tema de lucha, es la victimización de los retadores, que todo juega a favor de los guerreros. Todo es a favor de los guerreros. No, pero ¿por qué ahora mete el tema del bus? No, es que hay cosas que cambian en los momentos que no nos convienen. Cambió también lo de Michelle, pero en el momento que no convenía, y nadie dijo nada. Jamás, nunca, en la vida han puesto tiempo. Por favor, es una equivocación de producción, para mí. Le quitaron, eran tres llantas y son una con una. Finalmente. Pero eso no decía producción, pero... Pero ahí sí, nosotros ya nos reclamamos. Pregunta al productor que lo tiene, es el frente, ¿qué es lo mismo? Ya, pues, ahorita le acabo de preguntar al productor, ¿por qué ha hecho eso? Y me dice, por una cuestión de costos. ¿Ya le pregunté y ya me respondió? Una cuestión de costos. Mati, Mati, ¿no será que lo habrán sacado porque Nicola solo sube dos escalones? No, porque Nicola ha jugado ese juego mil veces. No, 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 Matías, Matías. Ya, si María Pía Copelo paga el bus, mañana juegan Cristian y Nicola con el bus. Y hoy día ya no hacemos esto. ¿Y suspenden todo? Sí. Ya, ¿cuánto cuesta por acá? Claro, para ver, pues, no, si me conviene. Porque replente también. Ya te dijo el precio, ya. Ah, ya. ¿Cuánto dices? Bueno, vamos a mitad, mitad, pues. Es que seas loca, tú. Vamos a ir a mitad, mitad. Este que es más... Escúchame. Contratamos para mañana la grúa y suspenden todo hoy día. Dios mío. Lo pasan para mañana. Ya, que sea hoy día. Muy bien. Claro, obviamente. Ya, Cristian, tienes que decirnos quién va a competir con Craig Peña. Hoy es costo, ¿no? Ojalá que la próxima vez tampoco sean costos, ¿no? Costos. Sí, claro. Muy bien. ¿Es en serio? Ya está, no importa. Chicos, vamos a luchar. Vamos a luchar contra la corriente. Lúchame, Pía. Como siempre. Estamos acostumbrados. Pía. Acostumbrados. Pía, tus zapatos cuestan lo del juego. Imagínate. Nada. Vente tus zapatos y hacemos el juego. Ven cómo se victimiza, Matías. ¿Cómo se victimiza? Vamos, Pía, ya que decidan. ¿Qué cosa? Kevin Blum o Chavarri contra Craig. Chicos, ¿quién va? Cristian, por favor. Cristian. Mario. Uy, Dios. No, ya, no. De una vez decidan. Vamos. Vamos. Va a decidir producción, si no va. Mario. Tres, dos, uno. ¿Cuál es la decisión, Mario? Listo. ¿Va? ¿Quién va? Lo pregunté uno por uno para hacerlo lo más democrático posible y dando Chavarri. Chavarri, entonces. Va contra Craig Peña. Bien, bien, bien. Bien, Chavarri. Está súper, súper emocionado Chavarri con la decisión. Todos sabemos que Chavarri está lesionado. Emocionado, dije. Bueno, escúchame. Chavarri está lesionado y escogen a Chavarri. Ya no entiendo, ya. Porque tú estás diciendo que la cara de emoción que tiene. Producción, ellos pasaron toda la temporada molestando que no pone a Kevin Blow para jugar porque Lucianita tampoco juega y ahora tiene la oportunidad de hacer la persona jugar y no pone. Lucianita que puede jugar no quiere arreglar la competencia. ¿Qué quieren ustedes? A ver, a ver. A ver, ¿y a ti qué te importa? Bueno. Tranquilo, Mario, tranquilo. Yo le pregunté a los dos. ¿Los dos quieren competir? Sí, ok. Vamos a hacer la votación. ¿Los dos quieren? ¿Pues es Chavarri no quiere? Si él quiere, yo le digo que no. Bueno, pero... ¿Algo que quieres decir? No, no, no. Me parece que Kevin Blow merecía también una oportunidad. Merecía una oportunidad. Sí, me parece. Sí, nos la vamos a dar, pero después... Pero una cosa. Rafael se merece también una cuatrimoto. Si quiere, competimos tú y yo. Pero tu capitán no quiere. Y así te la ganas, te la ganas. Pero tu capitán no quiere que compitas, Kevin. Vamos a... Por la cuatrimoto. ¿No? Yo tengo una lesión. Tengo una lesión. No. Es porque si... Escúchame. Yo tengo una lesión muy fuerte. Yo también tengo una lesión y voy a ir contra usted. No estoy pudiendo competir, de verdad. Yo también tengo una lesión. Pero él... ¿Sabes? Ustedes lloran toda la temporada para que compita. Ahora él te está retando a ti. Pero es que no quiere porque dice que tiene una lesión. Pero además... Una lesión y un poco de temor. Además... Rafa, por favor, Rafa. Se preparan entonces. Los primeros en enfrentarse serán... Cristian Domínguez... Y Nicolás Porchela. ¡Vamos, Porchela! Pero ahora vamos a jugar... ¡Trepadores! Karen y Paloma. Karen y Paloma. En instantes. En el circuito final. Se van a enfrentar Nicola y Cristian Domínguez. Bien, chicos. Entren, entren, entren. Vamos. Vamos. Producción termina de ordenar. Entonces, aquí se van a enfrentar Paloma, Fiusa y Karen Dejo. Un enfrentamiento que ya se ha convertido en un clásico. Vamos, Palomita, que está en sentencia. Al igual que Hugo García y Rosángela. Listo. Entonces, perfecto. Mi estimado Mr. Chigui. Todo listo para su cuenta. La gira Paloma, Fiusa frente a la sabrosura Karen Dejo. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Paloma! ¡Vamos! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Bien, Paloma, vamos! Con Paloma, Fiusa y Karen Dejo. ¡Bien, Paloma, dale! ¡Vamos! La misma intención. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! En una línea. ¡Van a subir, a subir! ¡No! ¡Vamos, Paloma! ¡Dale, Paloma! ¡Dale, Paloma! ¡Usa las plantas! ¡Van subiendo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Caren Dejo adelante! ¡Vamos! ¡Ya, Paloma! ¡Vuela! ¡Van a subir, Paloma! ¡La sabrosura ha tomado la punta y viene la piedra! ¡Eso, Paloma! ¡Vamos! ¡Caren Dejo! ¡Para el equipo de la venta bolita! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Paloma! ¡Dale, Paloma, dale! ¡Caren Dejo para amarrar la cinta! ¡Dale, Paloma! ¡Ya estás! ¡Cerca, Paloma, Fiusa! ¡Apúrate, apúrate, apúrate, Karen! ¡Apúrate, Apúrate, Amarra y llega la piedra! ¡Amarra, Paloma, Amarra! ¡Ahora con la bolita! ¡Tú tranquilita, Karen! ¡Tú puedes, Paloma, tú puedes! ¡Karen Dejo y Paloma! ¡Paloma! ¡Avanza, Karen! ¡Bien, Paloma, bien! ¡Avanza, Paloma! ¡Ay, Dios mío! ¡Karen está adelante! ¡Uy, se le cayó! ¡Ya, ya, ya! ¡Se cayó la bolita! ¡Paloma, tienes todo el tiempo que te da la vida! ¡Y aquí está la piedra! ¡Eso, Paloma! ¡Todo el tiempo de la vida! ¡Todo el tiempo, si no se le cae! ¡Muy bien, Paloma! ¡Muy bien! ¡Va, Paloma! ¡Dale, Paloma, dale! ¡Bien, Paloma! ¡Cerca, Paloma! ¡Chifa acá, chifa acá! ¡Y está lista! ¡Muito chifa acá! ¡La fiera, Paloma! ¡Piusa! ¡Bien! ¡Muy bien, Palomiña! ¡Se van a enfrentar ahora! ¡Míster G y el duelo intercontinental! ¡Raphael Cardoso frente a Fabio Agostini! ¡El brasileño y el español! ¡Todo va quedando listo! ¡Es el favorito de Fabio! ¡Tres, dos, uno más! ¡Dale, Rafa! ¡Vamos! ¡Con todo, Rafa! ¡Con todo! ¡Viene Rafael Cardoso junto a Fabio Agostini! ¡Eso! ¡Juego nuevo en el gran clásico de esta guerra! ¡Muy bien, Rafael! ¡Sube, sube, sube! ¡Raphael Cardoso va a subir y viene Fabio! ¡Dale, dale, dale, Fabio! ¡Eso, Rafa! ¡Raphael Cardoso adelante! ¡Fabio y Fabito desde ayer! ¡Desde ayer, Fabito! ¡Vamos! ¡Raphael Cardoso! ¡Vamos, Rafita! ¡Allí va Rafa! ¡Apura! ¡Te tiene que ganarle Cardoso! ¡Viene Fabio Agostini! ¡Raphael Cardoso adelante! ¡Apura, apura, apura Cardosillo! ¡Raphael para el equipo de los Guerreros! ¡Vamos! ¡Van a amarrar la cinta! ¡Viene Fabio Agostini y Rafael adelante! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale! ¡Raphael se le fue en eso! ¡Dannos el punto! ¡Despacio, Rafa! ¡Raphael un poco apurado! ¡Apura, apura, apura! ¡Se le cayó la bolita por primera vez en este juego! ¡Raphael, ya se le cayó! ¡Ya se le cayó! ¡Ya se le cayó! ¡Es muy bueno! ¡Ahora se le va a caer a Rafael! ¡No, no, no! ¡Raphael, Rafael! ¡Se le volvió a caer! ¡Se le cayó de nuevo! ¡Raphael Cardoso! ¡Ahorita rompe todo el juego! ¡Vamos! ¡No le digas eso, Matías! ¡Dannos el punto! ¡Raphael, Rafa! Tranquilo, Rafita, tranquilo. ¡Vamos, Fabito! ¡Fabito! ¡Listo, Rafael! ¡El hombre! ¡Increíble! ¡Apura, apura, apura! ¡Raphael Cardoso! ¡Mira todavía, Fabito! ¡Hugo y Austin! ¡A celebrar para allá, para allá, para allá! ¡Gracias! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Increíble! ¿Pía Fabito todavía? Si tú le dices, tú todavía lo motivas a que haga cosas malas acá. ¡Vamos! ¡Se enfrentan ahora! ¡Austin y Hugo! ¡Hugo y Baby García frente a Austin! ¡Lava la palabra! ¡Tres, dos, unión! ¡Dale, dale, Huguito! ¡Eso! ¡Vamos, Austin! ¡Ese es mi Hugo! ¡Ese es mi Huguito! ¡Hugo García! ¡Dale, Austin, por favor! ¡Muy bien, Huguito! ¡Allí van subiendo! ¡Eso! ¡Hugo sube rápido! ¡Eso! ¡Vamos, Austin! ¡Dale, Hugo, concentración! ¡A regresan! ¡Muy bien! ¡Hugo García! ¡Vamos! ¡Concentración! ¡Y Austin para Hugo tiene la delantera! ¡Dale, dale, dale! ¡Hugo para amarrar la cinta y llega Austin! ¡Ya, Hugo, ya! ¡Hugo y la abuelita, Austin! ¡Ya está! ¡Hugo García para los retadores! ¡Oh, Hugo! ¡Tranquilo, Austin, tranquilo! ¡A él también se le cayó, Hugo, tranquilo! ¡Ya! ¡Adelante, Hugo García! ¡Tiene la delantera, Hugo! ¡Se le cayó, se le cayó, se le cayó, Hugo! ¡Hugo García puede sacar provecho! ¡Van el equipo de los guerrilleros! ¡No! ¡Se le cayó, se le cayó! ¡Ostin, despacio, se le cayó! ¡Ostin, paraba adelante! ¡Hugo, ya la tenía! ¡No, no creo que era Hugo! ¡Ostin, hubo! ¡Ostin, despacio! ¡Cuidado, Jair, Steve! Tú lo haces a propósito, ¿no, Matías? ¡No! ¡La bala, la bala! ¡Despacito, despacito, despacito! ¡Ostin, despacito! ¡Ostin, despacito! ¡Ostin, despacito! ¡Ostin, pará! ¡Ostin, pará! ¡Ostin, pará! Bueno, ya, no importa! ¡Se enfrentan! ¡Michel y Rosángela! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Impecable, Jair! Sí, malo eres, Mati. ¿Por qué? ¡Vamos, mister! Porque los partidos son los hombres. Rosángela Espinosa y Michelle Zoyfer. ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, Ros! ¡Dale, Ros! ¡Dale, Ros! ¡Dale! ¡Dale, Zoyfer, por favor! ¡Dale! ¡Dale, Ros! ¡Dale, Fer! ¡El Sol! ¡Toma la delante! ¡Y viene la Barbie peruana! ¡Apúrate, Rosángela! ¡Rosángela! ¡Michel está adelante! ¡Dale, Rosángela! ¡Allí va, Michelle! ¡Va a subir, Michelle! ¡Está agilita, Michelle, ah! ¡Michel Zoyfer, adelante! ¡Y llega Rosángela Espinosa! ¡Ya, Rosángela! ¡Rosángela! ¡Esto, Michelle! ¡Esto, Michelle Zoyfer! ¡Michel Zoyfer, adelante! ¡La idea es subir, Rosángela! ¡Allí va, Michelle! ¡Michel Zoyfer, para tomar la cinta roca! ¡Ya la tiene que va a bajar, Michelle! ¡Oye, Mati, pero tú no apoyas a Rosángela con lo que le dices! ¡El Sol! ¡Le estoy diciendo que la idea es subir! ¡No, pero te está burlando, pues! ¡No! ¡Michel Zoyfer! ¡Aquí viene, Michi! ¡Vamos, Rosángela! ¡Vamos, Michelle! ¡Y allí va Rosángela con problemas para subir! ¡Yo creo que Rosángela está haciendo tiempo! ¡Michel Zoyfer! ¡Dale, Rose, dale! ¡Lliene la delantera Michelle! ¡Eso, eso, Rose! ¡Lliene subir Rosángela Michelle! ¡Vamos! ¡Le falta un poquito para amarrar la cinta! ¡Apúrate, Rosángela! ¡Eso, ya le agarraste el truco! ¡Muchel Zoyfer, adelante! ¡Aquí va Michelle! ¡Va a amarrar la cinta, Michi! ¡Y va a venir por la bolita! ¡Vamos, Michi! ¡Vamos, Michi! ¡Vamos, Michi! ¡No puede subir Rosángela! ¡No puede subir Rosángela! ¡No puede subir Rosángela! ¡Apúrate, apúrate! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡Ya! ¡Ahora sí por el empate, Rose! ¡Se le cayó a Michelle! ¡Ya viene, Rose! ¡Ya viene! ¡Rose haciendo esfuerzos de anodados para subir! ¡Vamos, Rosángela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está Michi! ¡Eso, Rose! ¡Muy bien, Rose! ¡Vie a subir Rosángela! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó la bolita, Michelle! ¡Se le cayó, Rose! ¡Por favor, tienes que apurarte, Michelle! ¡Es tu oportunidad, Rose! ¡Se le cayó la bolita! ¡Aquí va, Michelle! ¡Vissel Zoyfer! ¡Rose, de repente intenta por otro lado! ¡Michi, tú tranquilita, tranquilita! ¡Aquí está el sol, el sol! ¡Eso, eso, eso! ¡Muy bien, Rose! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya se trepó, apúrate! ¡Ahí viene Margaracha a entregarme algo! ¡Apúrate! ¡Se le cayó la bolita! ¡Se le cayó la bolita! ¡Se le cayó! ¡Aquí está, Ángel, apúrate! Sí. ¡Qué horrible la manera de Pia! ¡Qué horrible! ¡Qué he hecho yo! ¡Qué horrible! ¿Qué tiene que ver Margaracha en el juego? ¿Pero qué tiene? Y mira, tú la pones más nerviosa a Michelle con eso. ¡Aquí está! ¡Apúrate! ¡No he hecho nada! ¡Apúrate, Rose! ¡Y allí va Michelle! ¡Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Firme, Michelle! ¡Esa es, Rose! ¡Ya la tenía, Rose! ¡Y está lista, Michelle! ¡Pase a espacio, Michelle! ¡Rou no puede subir, subir! ¡Michel para cerrar! ¡Michel! ¡Bien, Michi, bien! ¡Michel, ya puede soltar! ¡Soy fan! Dice Rosángela si no podía poner el palo echado. ¡Dos a dos! ¡Se enfrentan! ¡Bien, Michelle, estoy! ¡Espera! ¡Angie! ¡Mati, Mati! ¡Dime! ¡La bola subió! ¡No, pero quién! ¡Y la bola embocó! ¡No! ¡La bola bajó por los palizos! ¡Veinte kilos de más y yo subo! ¡No, Michelle! ¡Pero escúchame! ¡Michel, muy bien! ¡¿Cómo te vas a decir bola? ¡No te entiendo, Michelle! ¡Por favor, Mati! ¡Con 20 kilos más que ella y yo subiendo! ¡Michel, igual estás guapísima! ¡No tienes que decir bola! ¡Gracias, Mati! ¡No estás bola! ¡No, ella es guapísima! ¡Michel, de verdad! Yo así lesionada, con el hombro mal, con las llagas en las manos con pito. Así que yo, algún día vas a ver que voy a subir eso rápido. ¡Mati, Mati! ¡Vamos a la siguiente competencia! ¡Ay, Michelle! ¿Qué pasa, Rosángela? Que no te puedo dar micro todo el día, Rose. Acuérdate de tu soberbia, Michelle. Bueno, se enfrentan Angie, la Baigorria. ¡Vamos! ¡Angie Arizaga, frente de Catra Baigorria! ¡Mi seguida, afuera! ¡Ya están listos los capitanes! ¡Nicola Porchela y Cristian Domínguez en el circuito de la semifinal! ¡Vamos con todo, Mister! ¿Listas? ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Frente de la patrona Alejandra Baigorria! ¡Eso, allí, dale! ¡Avanza! ¡Vamos, Ángel! ¡Vale, Baigorria! ¡Allí va la patrona, la rubia de Gabarra! ¡Apúrate, Negra! ¡Uy, se cae, se cae! ¡Vale, subir y aquí viene Angie, el Izaga! ¡No la hace, no la hace, no la hace! ¡Vamos, Negra! ¡Ese lo está haciendo muy bien! ¡Sube Alejandra! ¡Eso, Negra! ¡Eso, Ale, así! ¡Así, dale! ¡Eso, Angie! ¡Recipera, recupera! ¡Avanza a Alejandra, ya tiene la pinta! ¡Bien, Baigorria! ¡Angie también! ¡Ale, Alejandra, Baigorria, adelante y viene Angie! ¡Muy bien, Angie! ¡Angie, el Izaga! ¡Gracias!